Quiero decirles jóvenes que estoy muy orgulloso de ustedes, sumamente orgulloso. No tienen idea, lo que yo vi hoy con mis ojos eran actores profesionales. De verdad que no se notaba que tenían pocos meses de estar entrenando o semanas de estar entrenando. De verdad que ustedes demostraron hoy que sí es posible. Que ustedes se merecen una segunda oportunidad. El arte cambia el pensamiento del hombre y se vuelve el promotor de la igualdad y el respeto para crear una sociedad más justa y equitativa. Según expresaron y coincidieron esta mañana autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, del Organismo Judicial y de los Ministerios de Benecer, al presentar la obra de teatro A.J. Encontrando mi camino, en el cual los protagonistas fueron los adolescentes que resguarda la SBS. La obra A.J. Encontrando mi camino tiene como fin darle una oportunidad de reinserción y socialización a los jóvenes en conflicto con la ley penal por medio del arte, dijo Carlos Molina, subsecretario de Bienestar Social, quien dijo sentirse seguro de que los jóvenes tienen oportunidad de reinsertarse nuevamente a la sociedad. La actividad se llevó a cabo en el Teatro de Cámara Hugo Carrío. La obra representa la historia real de un joven llamado Juan que vive con su padre, quien quedó viudo hace un tiempo. Los conflictos y adversidad que pueden afrontar los jóvenes, desocupados y sin visión, además del riesgo y facilidad que vive la juventud para formar parte de un grupo criminal juvenil. Como consecuencia de las malas decisiones, el joven se suma a una pandilla, donde supuestamente se sienten familia. Un día, durante un enfrentamiento armado entre la policía y miembros de la pandilla, deja como resultado tres pandilleros muertos y un herido. Juan es llevado con vida al hospital, donde tiene una visión de la otra vida, donde conoce la historia bíblica del hijo pródigo. Juan reacciona después de conocer la vida del hijo pródigo. Vuelve a la vida y tiene un encuentro con el Creador. Jesús, tú me salvaste y me das la oportunidad de vivir y ser feliz, expresó Juan al despertar del estado de coma. Posteriormente, se encuentra con su padre al salir del hospital, donde tuvo la visión y conoció el amor de Jesús que le dio la oportunidad para vivir en paz. Darle a los jóvenes la oportunidad de que puedan expresar y que puedan afrontar su existencia por medio de los valores, con respeto a sus semejantes, dijo Delia Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien felicitó a las autoridades de la SBS por tener el compromiso de trabajar en beneficio de los sectores más vulnerables, que son los jóvenes. Carlos Molina, subsecretario de la SBS, dijo que se mantiene una labor ardua y constante en contra de la desintegración familiar, el abandono moral, desocupación y desempleo, necesidad de pertenencia y la falta de comunicación en las familias, que son los males que afectan a los adolescentes. Por tanto, reafirmó su compromiso en continuar formando a los jóvenes para que puedan reinsertarse a la sociedad, concluyó el funcionario. Por su parte, Ministerio Semenecer lleva cinco años trabajando y apoyando en los centros de presión a cargo de la SBS, llevando el mensaje de la Palabra de Dios, que seguramente ayudará a los adolescentes a dar sentido a la vida, dijo una de sus representantes. Para desear, te informo, Noemires.